En toda etapa de la vida, incluso en el matrimonio, es importante aprender a avanzar paso a paso. Por eso hablaremos sobre este tema en nuestra próxima celebración de matrimonios, sábado 18 de agosto a las 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invita a una pareja. Entrada gratuita.